Este viernes 12 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde será la Feria Agropecuaria PZ 2023 a cargo de la Oficina Agromunicipal de la Municipalidad de Pérez Celedón. La actividad se desarrollará en el Parque de San Isidro de El General. Se espera la participación de unos 100 productores. Habrá stand de proyectos de diferentes comunidades donde se pueden encontrar café de alta calidad, productos cosméticos a base de miel de abeja, encurtidos y vinagretas, repostería con frutas y verduras producidas en el cantón, harinas y especies, huevos frescos, postres de aloe, plantas ornamentales, frutas y mermeladas, verduras y hortalizas frescas, entre más productos. El acto protocolario está previsto para las 9 de la mañana con la participación de diferentes autoridades. El objetivo es conmemorar el Día del Agricultor y exponer alimentos de excelente calidad producidos en diferentes localidades de Pérez Celedón.